La alcaldesa de Barranquilla, Elsa Noguera, en compañía del gerente de Transmetro, inspeccionaron los trabajos que se adelantan en el patio portal Barranquita, Nelson Pinedo, donde aseguró que las obras avanzan a buen ritmo, reportando un 88% de avance. Altísimo, o sea, a mi juicio el gran reto es la integración. La integración es lo que va a lograr una verdadera solución y como ustedes lo señalaron, aquí lo más importante es la gente. La gente necesita recibir un servicio público de transporte de calidad, que todos los días podamos ir y venir de nuestros trabajos en un servicio de transporte público seguro, cómodo y sobre todo eficiente. Ricardo Restrepo, gerente de Transmetro, precisó en las especificaciones de esta obra, la cual tiene una inversión de 24 mil millones de pesos. Está más o menos en el 88%, como vemos, ya lo que falta es, digamos, que tomar algún tema de detalles finales en cuanto a, por ejemplo, la estructura de pavimento en la zona de los talleres, ya las oficinas administrativas igualmente están listas, faltarán los ventanales, ya están colocando la ductería para los diferentes cables, los diferentes redes y demás, pero ya se tiene listo todo lo que es la operación, el tema de los tanques de combustible, el tema del alistamiento de los vehículos como tal. Eso permitirá, obviamente, al operador y al sistema tener un alivio en materia financiera, en el sentido de que aquí, digamos, que se puede disparar la operación desde esta zona para las rutas alimentadoras del norte de la ciudad, de la zona del centro y demás, evitando con ellos kilómetros muertos, que es lo que ha sido gran parte de la discusión durante todos estos años de operación del sistema. El portal Barranquillita se construye en un área de 45.000 metros cuadrados y ya cuenta con parqueadero con capacidad para albergar la flota del operador Metro Caribe, compuesta por 45 bucetones, 36 padrones y 39 articulados para un total de 120 vehículos, de los cuales 114 estarán operando y 6 en reserva.